Bueno amigos, buen día. Acá estamos en la autopista Presidente Perón, a la altura, estamos subiendo a la altura, digamos, de la calle antesana de Merlo. Acá está el club que tiene Merlo, hoy caminando hasta el puente. Y por lo que se ve, yo hace mucho tiempo que no vengo por acá, y esto no estaba así, le faltaba mucho. Pero ahora se ve que avanzó demasiado, está terminado prácticamente. Es más, hicimos una capa fáltica doble, reforzada, todo bien hecho, una maravilla. Estaba caminando sentido ascendente hacia el Camino del Buen Aire, donde finaliza actualmente. Y está todo asfaltado. Yo venía del lado de Moreno, y la autopista esta está asfaltada hasta el arroyo Torres, que es un arroyo acá de la localidad de Merlo. Acá estamos llegando al puente. De la calle antesana, que es uno de los ingresos a Merlo, que comunica Merlo con Moreno, la calle antesana, a través del puente Falvo, que cruza el río Reconquista. Vamos para aquel lado, para mostrarles cómo está tan cerquita el límite. Esta autopista va a beneficiar a muchos municipios de Gran Buenos Aires que, bueno, no tenían salida directamente a autopista. En caso de Merlo, por ejemplo, y también, bueno, va a conectar muchos municipios de Conurbano. Este va a ser el tercer cordón de Conurbano. Teniendo en cuenta que el primer cordón sería General Paz, segundo el Camino de Cintura, y, bueno, este sería el tercer cordón del Conurbano. Bueno, acá está sobre el puente de la calle antesana. Esta es la protección, la división de las calzadas, digamos. Y acá vemos... Acá está el puente. Se pasa el río Reconquista, todo. Este es el puente Falvo, que une la calle antesana con Zapiola. Zapiola se llama el lado de Moreno, y antesana el lado de Merlo. Muy bien. Acá se ve el río Reconquista. Está perfecto esto, la verdad. Está muy bien hecho. Acá se ve el camino de Rivera. Que a esta hora del día tiene poco tránsito. Suele ser muy transitado este camino. Vamos a llegar al puente de la calle Alejandro Zuliva. Que la calle que viene desde el paso a nivel que está al lado de la estación de San Antonio de Padua. Y llega hasta acá, hasta el camino de Rivera. Otra artil importante, digamos, de este municipio. Que también tiene su ingreso acá por el camino de Rivera. Acá tiene el puente, un poco más bajo que la antesana. Me calculo unos 3 metros y medio, más o menos. Pero... Ahí tiene un cartel. Que no me puedo filmar porque está abajo eso. Y lo lindo que se ve que están parquetizando ya. O sea, esto va a caer una belleza. Ya se ve lindo desde ahora. Imagínense que esté todo terminado. Va a ser una belleza. Seguimos acá. Viendo el pavimento, todo. La última vez que pasé por acá, estaba haciendo las columnas de este puente. Hace como un año. Y ya, ahora está terminado. Faltería pasar la capa asfáltica y poner los huaray respectivos. Bueno, esta es la calle Alejandro Zuliman. Que ahora vamos a hacer una toma. Hacia el lado del camino de la Rivera. Y acá vamos sentido al acceso oeste. Ven, acá está la calle Zuliman. Vamos a por aquí debajo. Se ve el camino de la Rivera. Bueno, y todo esto está asfaltado hasta donde terminaba el camino del Buen Aire. O sea, eso falta poquito. Igual recordemos que hay un tramo que está habilitado desde Mariano Acosta. Que igual están trabajando todavía ahí. Hasta 20 de junio. Vamos a seguir por acá. Así que bueno, amigos. Esperemos que... Termine lo más pronto posible esta obra. Tan esperada por todos los que vivimos cerca. Y por toda la gente que necesita viajar, trasladarse. O sea, es un beneficio para todo el mundo. Todo este tipo de obras beneficia a todos. Todo lo que beneficia a la sociedad, a la nación, a nuestra querida Argentina. Como digo siempre, me pone muy contento. Y esta obra se está haciendo realidad. La verdad, me alegra demasiado. Que esté en esta situación, en este estado ya. Falta poco. Hay tramos que no he podido recorrer porque bueno, por cuestiones de falta de tiempo. Y quedan lejos y son lugares medio inaccesibles, digamos. Pero en cuanto pueda ir, los recorreré. Bueno, tengamos en cuenta esta autopista, esta extensión del Camino del Buen Aire. Tiene 83 kilómetros. O sea, tiene un tramo bastante largo. Y bueno. Allá al fondo se ve el Camino de Ribera. Bueno, y sigo caminando, llego al Camino del Buen Aire. Así que le mando un saludo a todos. Y gracias por mirar mis videos. Saludos.